El Evangelio de San Lucas Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 que Jesús les abrió la mente a los discípulos para entender las Escrituras. Por eso, Señor, nosotros te suplicamos, abre nuestras mentes para que cada día entendamos mejor tu Escritura Santa, tu Palabra Santa. Hoy nos regala el capítulo 15 de San Juan, de los versos 1 a 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es día domingo y en el día domingo como que glorificamos a Dios de una manera especial. Como que queremos dar gloria a Dios, es decir, reconocer su amor, su gracia, su poder en nosotros y para nosotros. Y como que manifestamos esto en un día feliz, en un día un poco de descanso, sin la afugia de los trabajos comunes. Y entonces hay como un respiro en el alma y en el corazón. Pero mira lo que nos dice muy claramente la palabra. La palabra del Señor nos dice que la gloria del Señor consiste en qué? En que demos mucho fruto, manifestándonos como sus discípulos. Por lo tanto, ¿cuáles son las obras que debemos dar? ¿Y cuáles son las obras del domingo? Pues dar buen fruto. Es decir, hacer buenas obras. El domingo debe ser un día entonces para intensificar la oración, para intensificar, por lo tanto, la palabra del Señor, para intensificar el amor en familia, para intensificar la visita a aquel familiar, a aquel amigo, a aquella amiga que hace tiempos tal vez hemos abandonado. Y por qué no también para salir un poco en familia y así entonces estar en un momento grácil, en un momento agradable y así poder decir en la noche, Señor, gloria a ti y gracias por tu inmensa gloria y amor. Que la gloria del Señor te llene en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.